¡Suscríbete! O sea que es la nueva versión Esta versión apenas salió creo que hace 3 días Creo, si ven que va un poco lag No importa, pues es una beta Bueno, acá yo construí esto Ese cofre pues viene al azar, ni lo he abierto Solo construí esto con hueso Que no es tan fácil romperlo No quise poner diamante o algo así Porque si tengo un pico de, no sé, de iron Puedo romperlo y llevarme Y esto solo es polvo de hueso Así que esto que pueden ver Es como el cofre de ayuda Que hay en PC, Xbox y Playstation Bueno, yo no lo he abierto Pero esto si se puede Se puede poner desde que abrece el mundo Lo puedes poner Así que Comencemos Vamos a abrir el cofre Lol, lol Nos tocó palos Es que esto es un poco complicado Yo me lo cambié interfaz No me acuerdo como que interfaz me la cambié Unas cuantas maderas Que las voy a juntar así Fácil, sencillo y para toda la familia Y voy a ir juntando El pan, las manzanas La zanahoria Una hacha Esto, esto sí que me viene bien Una hacha de piedra Otro tronco Unos pescados Que me, que me sirven Ah, y en esta versión Eh, agregan Perdón Perdonen por eso Eh, agregan Loros Si, como Loros Agregan loros Perdónenme Voy a bajar el sonido A las notificaciones Todo esto Menos al Minecraft Bueno Así que Como pueden ver Iniciamos bien Con un buen cofre Ah, como pueden ver También está esto Que acá Como pueden ver Tenemos todo esto Y hay manual de De crafteos Que acá lo activas Y acá nos salen Muchas cosas Que no las podemos agarrar Pero A una cosa que nos interese Como por ejemplo Un fuego artificial Ahí te va a mostrar Como se craftea Como la resta No se craftea Tú solo presionas El objeto Y así Para que te enseñes Su craftea Lo, lo, lo Un zombie Bueno Este Perdonen por si El audio se escucha Muy mal Bueno El de mi voz Porque No tengo micrófono Así que algún día Me compraré un micrófono Para hacer los videos Más Más Geniales Y que sean Más chidoris Como pueden ver Ya tenemos carne Así que Me voy a quitar Las antorchas Y el este Y el cofre Para ya irnos De una vez Este Como saben Este video No lo voy a subir A mi canal Al de Frank y Chris Sino que voy a Este Ya Voy a hacer un nuevo canal Un burro Voy a hacer un nuevo canal Que es en este En el que están viendo El video De Frank Games Que como pueden Voy a subir Juegos Y en el otro canal Voy a subir Lo que serían Más Más tutoriales Pero no tan seguido Y en este canal Voy a subir gameplay Seguidos No sé Como Cuánto va a tardar Cada episodio Pero Este Espero que les guste Toda la serie Y como pueden saber En esta nueva versión Hay vidrios De colores Hay armor stands Hay loros Hay este Hay Pues nuevas cosas Más geniales Hasta Hasta puede ser Fuegos artificiales Obvio Bueno Creo que todo se puede ver Acá Voy a activar este modo Y si quieren que sube La pk De este De esta versión Solo déjenmelo acá abajo En la descripción Como pueden ver Digo en la descripción En los comentarios XD Que pueden ver Acá hay muchas cosas nuevas Bueno De seguro hay unos Que dicen Este Que agregaron Bastantes cosas Y que Y que Minecraft ya no es lo mismo Pues Yo siento que sí Que Esta es una versión De móvil Pero más 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 Chetada Digamos Que tiene más cosas Así que Pues Eso Ah y pues Los loros bailan Con una caja de música Que se hace Que se hace con Madera Y Un diamante en medio Si le pones algún disco Que los discos se consiguen En Dungeons Creo que se llaman Eh no puedo romper eso Bueno A mí me gusta más esta madera Ay lololol Que se peta Madre Madre Mía Willy Largo Largo Es mi hermano Por si no Ah si 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 No lo puedo matar Porque Agregaron una nueva cosa Que es que Lo voy a cambiar a Hugo A visitante Y Pues Se supone que ya lo puedo Le puedo golpear Ah no Todavía no Bueno lo voy a cambiar El solo va a estar así Como de visitante No vas a poder construir Uso de puertas Tampoco No vas a poder usar puertas No puedes hacer nada Digamos Ok Mira a ver Destruye un bloque Así que esto está muy Muy bien Y próximamente haré una serie Con mis tres hermanos Eh Cristian Que todavía no lo conocen No sé por qué Eh Iba a hacer un vlog Pero Al final no hice nada Lol Me está dando un lag Y no es normal Bueno Como pueden ver Ya tenemos bastantes cositas Y creo que Ya es hora de buscar Una casa Ay por cierto Desactivé los trucos De hecho Me voy a desactivar los trucos Porque con No quiero que tengamos trucos En esta En esta serie Porque van a decir Ah es que eres un trampazo Bien Activar trucos Voy a poner de Modo miembro Y voy a quitar Activar trucos Los voy a quitar Para que digan Que no soy un tramposo Y que ando agarrando Cosas de creativo Así que mejor no Así que vamos Voy a ir rompiendo Ya más madera Para ya construir Nuestra casa Y hacernos las cosas Básicas Para ya empezar Esta serie Super Chachipiruli Que No sé como cuánto Vaya a durar Pero ya saben Que el final Va a ser Yendo Al Al Ender Dragon O A Kailana Para hacernos Una camita Perfecto Por cierto A mi me gusta Más matar Con hacha Que matar Con Con espada La verdad Pero ya sé Que la espada Quita más Y pues Es más rápida Para quitarte La arañas O Saben Díganme Si quieren Que mi hermano Se une a esta serie Dejen un like Y pónganlo acá abajo Pueden ver Allá hay muchas ovejas Así que voy a ir rapidísimo Muy rápido Súper rápido Así que vamos a ir Y Lol ¿Cómo llegaste? ¿Le diste la vuelta? ¿Cómo que volando? ¿Estás en creativo? Guata Este chaval Está a tope Pero yo voy a seguir Matando a mis ovejas Porque no sé Por qué mi hermano Está en creativo Lul Se me rompió la chat Pero a ver Ya tenemos Tres de lana Así que Ya es mejor Que Que ya Que ya mejor Me haga la mesa De crafteo Y me Y ya nos vayamos A dormir Para que no Tengamos problemas Serios Así que voy a Construir la mesa De crafteo Ahí está ¿Un creeper? Guata No Hay que escapar Hay que escapar Oye Bueno Voy a Voy a construir Mi cama rapidísimo Y Y a ver A ver A ver Cama 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 Perfecto Hacemos una cama Rica Rica Y pues No sé por qué Tire mis panes Bimbo XD Así que Vamos a dormir Acá Con todas las ovejas Hugo ¿Por qué? ¿Por qué? Duérmete O sarte Pero yo Necesito dormir Levantarse de la Camita Guata Pesad que era Solo un mónculo Capurale Que hay creepers Al fondo Bueno Esto es largo Esto es mi serie Guata Veamos Si Allá hay un Un enderman Chabón Un enderman Y pues bueno No vamos a acabar El episodio acá Sino que Ya mejor Vámonos No quiero tener Problemas Así que Vámonos Ya de una vez Y pues Hay que ir Corriendo A buscar Un lugar Para hacer Nuestra house Hola puerco Todavía necesito Mucha comida Ya que pues Guata Un zombie Un zombie Un zombie Guata ¿Por qué puse Mi cama ahí? Hay que matarlo Tiene más vida Por el casco De oro Espero que me dé Ese casco De oro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué chava? No me dio Ese casco Así que ¿Por qué ando poniendo Mi cama en tus lados? Mejor van llevando el pan Vamos a comer el pan Qué rico Y vamos A continuar Que acá hay vacas Y pollos Pero eso Hasta después Así que Espero Que les esté gustando Recuerden también Dejar su like Y suscribirse A este nuevo canal Súper chulo Bueno ¿Por dónde me estoy yendo? No sé ni ¿Qué es lo que estoy Vaya arriba? Vi algo extraño Como vidrio O algo así Así que voy a ir Vamos hacia arriba Ah no Era la madera Así que Vamos Y Pues Yo creo que Hasta acá ¿What? Encontramos un lugar Perfecto Acabo de hacer Nuestra nueva casa Creo Bueno Voy a hacer Esta Mi nueva casa Bueno No es mi casa Ya que Oh Una aldea Lol Una aldea Vamos a hacer la casa Cerca de la aldea Para Pues para Bueno Vamos a ir al herrero Que si hay herrero Si hay herrero Si hay herrero Bueno no sé Creo que no hay herrero Hola aldeano Y tienen una mina Wow What the ¿Por qué Mi boita en la A ver Tienen herrero No creo que no tienen herrero Porque me confundí Porque como que se andaba Fusionando What Un aldeano Un aldeano zombie Bueno Este Porque se fusionó La La Esta La La fuente Con una casa Y pues se vio como un herrero Pero lo malo es que No What Este está muy extraño Bueno voy a poner esto Para que salgan los aldeanos Salgan Bueno salió uno Así que Espero que les haya gustado este video Recuerden dejarme su like Suscribirse Y Adiós